¿Estás vos? Sí, es una escuadra nada más, ahí vimos que lo agarró el tren, ¿no? Que generalmente no te agarra el tren, pero bueno, en este horario es más complejo, es el horario pico también para los trenes, así que hay más cantidad de frecuencias. Pero bueno, aquí vamos, ya está todo armado, Marcelo, aquí en esta puerta de billate, están haciendo esfuerzos oficiales para ordenarnos a nosotros, ahí seguramente ya vamos a tener la imagen, ya se dispone toda la seguridad para que pueda entrar la camioneta, para que se pueda ordenar la entrada hacia la quinta de Olivos, pero claro, acá se empieza a complicar un poco el tránsito, los conos, la policía que quiere también ordenarnos a nosotros, pero allí lo vemos de lejos, están tratando de acelerar el tránsito para que pasen rápido. Hay varias lomas de mula, y esto lo frena un poco. Sí, frenaron una mano para que puedan pasar los autos, y ahora sí, acá está el presidente electo de la Argentina, Javier Milei, que llega a la quinta de Olivos, 8 y cuarto de la mañana, llega Javier Milei, entonces le abren el portón para reunirse con el presidente Alberto Fernández, Javier Milei, en la quinta de Olivos. Bien, ahí paran donde está la... ahí te revisan, no sé si se revisarán, están los perros, y se habitualmente revisan todos los autos que ingresan a... Sobre todo hay un mecanismo para revisar eventuales explosivos, ¿no? Obviamente por una cuestión de seguridad, ¿no? Se cierra el portón, va a pasar por toda la revisión por la que pasan todos los autos, está claro, porque es el lugar donde está el presidente de la nación, hay que revisar los autos, ver si no tienen absolutamente nada, y después sí, le habilitan el paso hacia el interior de la quinta de Olivos, pero sí, se respetan esas medidas de seguridad, hay que... seguramente, no sé si es que entregarán los documentos, como nos pasa a nosotros cada vez que entramos a la quinta de Olivos, que hay que identificarse y demás, acá estamos hablando del presidente en funciones, con el presidente electo, va acompañado de otras personas, pero en definitiva se tienen que mantener todas las medidas de seguridad correspondientes a la quinta de Olivos. Seguro, bueno, ahí está, lo anticipamos temprano, se confirmó, y ahí está Javier Milei en Olivos, inminente el inicio del encuentro con Alberto Fernández. Hacemos una breve...